La radio, donde se escuchan todas las voces, todas las voces. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias a un enfermo siempre vuelve. Comienza... Todo vuelve, aquí en Abasto Radio TV. Y hoy, hoy empezamos el programa con una invitada, Carolina Costa. Ahí está, me salió el apellido. ¿Qué tal Carolina, cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, actriz, profesora de teatro. Profesora, no, docente de actuación. ¿De actuación? Sí. Bien. No es lo mismo que teatro. Teatro es para teatro y actuación puede ser específicamente para cine, televisión. O sea, te dedicas más al cine y a televisión. Sí, exactamente. No tanto teatro. No, no tanto teatro, porque he viajado más tanto. ¿Has hecho teatro? Sí, 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 pero el hacer teatro requiere ensayar y cuando, como viajo bastante, no me puedo, últimamente no me pude comprometer a quedarme a ensayar. Entonces, me gusta cumplir y entonces por eso últimamente hice solamente cine, que uno tiene un tiempo, empieza, termina. Bien. Y hace mucho que haces actuación? Sí, bastante, hace 18 años. Guau, hace bastante. Sí. Has empezado de chica, porque ya es bastante joven. Sí, empecé de chica, pero bueno, por mandatos sociales y un montón de cosas. Uno a veces te dicen, viste, no, no siga el arte, que te vas a morir de hambre y todas esas cuestiones y mandatos que te meten la familia que tenés que ser o médico o abogado o etcétera. Y bueno, me puse a estudiar educación física nada que ver, un tiempo, hasta que casi me muero en un viaje de supervivencia, porque el profesor de educación física tiene que saber de supervivencia la naturaleza. En Mendoza casi muero, más o menos volví traumatizada, así cada dos meses de terminar el segundo año y dije, no, mi amor, no. Yo qué estoy haciendo acá? Yo quiero vivir del arte, no sé qué. Diablos hago acá. Así que ahí decidí hacer lo que sentía y meter con todo a lo que yo quería. Bien, o sea, o sea que sos, que sos en Mendoza? No, pero la supervivencia nos tocó en Mendoza, encima la naturaleza, las montañas. No teníamos comida, no teníamos carpa, o sea, era supervivencia. Supervivencia total. Sí. ¿Cómo ves la mujer en la actuación? Bien, sí, veo que ahora justamente, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Mujeres Cineastas también, que están haciendo una movida muy interesante, 6500 cineastas de todo el país de Argentina, digo, porque yo también pertenezco, porque hay actores y bueno, yo este año tengo ganas también de empezar a dirigir un proyecto que se llama Barca, que bueno, pronto pondré en la página que tengo, la página de este proyecto y los videos, porque estamos en preproducción en este momento. Es bastante transgresor. Y bueno, la mujer, yo veo que siempre se ha acomodado a roles abajo del ala de un poco de rol masculino y bueno, justamente como actriz a mí me gustan hacer personajes como poderosos, o sea, no tampoco poderoso Wonder Woman, Mujer Maravilla, pero sí que tengan, cuenten una historia que sea interesante, no la mujer de la, porque a veces lamentablemente los medios te ponen en un plano que no hay mucha empatía con el rol femenino, entonces por eso también me vinculo con muchas directoras mujeres porque entienden el punto de vista, que también lo puede entender cualquier persona de cualquier género, pero digo un poco a veces cuando uno se siente como minoría en muchas cosas porque hay todavía mucho machismo, mucha discriminación, está bueno contarlo. Bueno, y a mí el lado que me gusta contarlo, por ejemplo, por ejemplo en Obárica es a través del humor, a través del humor y reírse un poco de eso, como digo yo un poco con vaselina decir las cosas, una crítica social también, pero sobre todo divertirnos y a veces es tan insoportable las cosas que te pasan en la vida, desde el acoso, callejero o cosas que vos decís yo no puedo creer, el otro día no me quisieron hacer una nota, te voy a contar, en un programa de televisión mediático porque soy una mujer que piensa, es buenísima esa, 2017, si pensás no, 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 terrible, horrorosa, como puede ser, es genial, te juro, yo me quedé y dije no puede ser que me están diciendo esto, en realidad no me lo dijeron directamente, o sea, el asistente me vino, que me dijo, mirá Caro, yo porque tengo aprecio te voy a decir la verdad, productor no quiere que estés porque sos una mujer que piensa, y llego, what? sí, ah, bueno, ya está, bueno, ese tipo de discriminaciones hablando 2017, que me sorprende, no me deja sorprender todavía la humanidad, lo que pasa que ese tipo de programas que iba a ir lo que le interesan es seguir cosificando a la mujer que hable de con quién se acostó, con no sé quién se acostó, o que esté mostrando las tetas, o sea, chimenta, todo sea, todo lo que sea chimenta, todas estas cosas, sí, claro, pero en un lugar que cosificase a la mujer y que seguimos incrementando este machismo de que no podemos trabajar de la par, como todos, a crear una sociedad mejor, ¿no?, de alguna manera, entonces creo que de a poco se están creando, bueno, el grupo de mujeres audiovisuales que está, se llama, si no estás argentinas, mañana vamos a estar en la marcha justamente, de ni una menos, bueno, nada, está haciendo para un poco de que la visibilización, el tema de todas las áreas que competen al rol de la mujer, que se pueda incluir un poco más y que estamos, que seamos más igualitarios, digamos, de alguna manera. Claro, que la mujer sea más respetada, como mujer. Respetada y como corresponde con cualquier persona o con cualquier ser vivo que está en la vida, uno, porque sea diferente, acá lo que pasa es que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo, y la gente tiene miedo de las diferencias, ya sea cuando hablamos de nuevas sexualidades, de personas con capacidades diferentes, de personas que tienen clase social, reales, a mí en Chile me llamó mucho la atención también cómo son clasistas en ese sentido, no todos, pero una gran parte. ¿Por qué no hablamos de seres, de seres? ¿No? Y que cada uno tiene un rol, porque si todos haríamos el mismo rol en la vida, ¿no? Sería muy aburrido. Como tiene un rol, por algo somos mismos, por algo tenemos cosas, pero también tenemos derechos igual, o sea, hacer libres. Entonces, nada, como que, bueno, justamente también con mi pareja Gonzalo Acosta estamos haciendo una serie de proyectos de videos minutos con temática social que la estamos presentando, donde hablamos de todo tipo de igualdades, también a través del humor. El humor es como, el humor inteligente. ¿Qué hace falta el humor en este momento? Porque todo lo que estamos pasando, el humor, digamos, ayuda un poco a... A mí me salva la vida, porque a veces es demasiado dura las cosas. Entonces, a mí el humor me salva, me salva todo en la vida, muchas veces las ganas de vivir, digamos. Pero bueno, un poco es eso, me fui un poco por las ramas, ¿no? No, 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 está bien, Bárbaro. Bueno, y ahora estás haciendo un seminario, decís, ¿qué días? Estoy haciendo, yo aparte de ser actriz, trabajo, bueno, hace ocho años, ocho días, ya no me acuerdo, bueno, no importa, como docente de actuación y dirección de actores y desbloqueo emocional creativo. Empecé hace muchos años, después estuve trabajando para el programa Polo, que, esto era el anterior gobierno, que íbamos en cada provincia para que cada provincia tenga su ficción, su programa periodístico y su magazine para federalizar la ficción. Bueno, ahí es como que también incrementé más herramientas para rápidamente, en tres días, gente que no era del palo ni directores, nada, darle todas las herramientas posibles para que puedan tener su ficción local, su magazine local y demás. Y bueno, he viajado a otros países dando estos mismos seminarios, sobre todo pega mucho el desbloqueo emocional creativo, porque es para actores y no actores, para todo público. Y ahora en Buenos Aires todos los meses, una vez por mes, hago los seminarios, estos intensivos para gente que son de otros países, otras provincias. Ahora el 17 y 18, de 11 a 17 horas, ambos días, en la zona de Abasto también. Bueno, vamos a dar un seminario intensivo con estas herramientas. Que el sábado es para todo público, esto del desbloqueo emocional creativo. Pero el domingo es más específico dedicado al audiovisual, la actuación y la dirección de actores para el lenguaje audiovisual. Se graba la escena, se entrega para reel y demás también. Bueno, y la gente que está escuchando, ¿dónde debe dirigirse o dónde tiene que llamar? Bueno, yo tengo dos páginas que son en Facebook, que mucha gente se comunica conmigo por ahí, Carolina Costas Actriz o Carolina Costas Docente. Cualquiera de las dos páginas me puede contactar por ahí y les pasamos toda la información. Muy bien, entonces ya la gente se escuchó. Contanos un poquito de cómo, qué diferencia hay entre, digamos, lo que vos hacés, ¿no? De actuación, de que enseñás y la emoción, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? El desbloqueo emocional creativo. El desbloqueo emocional, sí. No hay mucha diferencia porque prácticamente, o sea, el desbloqueo emocional creativo se trabaja sobre, o sea, trabajamos específicamente para liberar los bloqueos que la sociedad muchas veces nos impone. Porque desde que crecemos nos empiezan a imponer un montón de mandatos sociales de cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué, o sea, también hay como, yo digo, como un grupo un poco psicopático, ¿no? Que les interesa manejarnos y manipularnos para que vos consumas, para que siempre tengas una carencia y te falte algo. Claro. Entonces, yo lo que trabajo específicamente del desbloqueo emocional creativo, por eso es para todo público, es para que las personas se empoderen y empiecen a encontrar su ser y su potencial adentro de sí mismo. Que en realidad todos los tenemos. Siempre lo tenemos. Todos podemos tener ese brillo y ese potencial. Pero bueno, lo que pasa que, como digo, la sociedad siempre te hace olvidar, un grupo de la sociedad, no toda la sociedad, como que tenés que seguir el ganado y aunque vos creas en tu corazón que te está diciendo esto no está bien, vos lo seguís. Me parece que hay que empezar a pensar por uno mismo, aunque le moleste a los productores del programa de chingmento. A pensar por uno mismo y a decir qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Y empezar a apagar un poco lo que todo el tiempo nos están bombardeando los medios. Me refiero apagar la cabeza de que no todo es verdad. Empezar a seleccionar qué quiero para mí y qué no quiero para mí. Entonces, por eso el desbloqueo emocional creativo es trabajar sobre los bloqueos estos como vulnerabilidad, enojo, sexualidad, miedo, impulso, alegría. Todos estos bloqueos que nos impiden ser libremente. Y la actuación y dirección de actores deriva un poco también del desbloqueo emocional creativo porque en teatro a veces, digo a veces, no todas las técnicas, podés actuar. Pero sin la televisión tenés que transitar la emoción. Entonces, a medida que uno se va conociendo, como esto es el desbloqueo emocional creativo, te conoces a vos mismo. Son como las cuatro A. Autoconocimiento, autovaloración, porque valorás lo que conoces. Autocuidado, cuidás lo que valorás si conoces. Y autogestión, después te gestionas proyectos porque vos ya sabés cuál es tu venadora, vos ya sabés por qué lado es tu potencial. Entonces vas por ahí. Y en el lenguaje audiovisual, ya sea tanto la actuación o la dirección, tener herramientas, esto, para desbloquear rápidamente la sexualidad, el enojo, la vulnerabilidad. Si tenés un actor bloqueado o uno mismo, porque a veces hay un entorno hostil, por ejemplo, de producción o complejo, estresado, uno tiene que, como instrumento, no poder bloquearse y accionar rápidamente porque no hay tiempo. La cámara capta todo, no hay tiempo. Entonces tenés que estar totalmente desbloqueado en situaciones a veces incomodísimas. Por eso se relaciona mucho, pero eso nos dedicamos más específicamente a los domingos. Pero siempre la gente que quiere hacerlo de lenguaje audiovisual sí o sí tiene que pasar por el desbloqueo emocional creativo. Bien. Es su instrumento, está trabajando consigo mismo. Y si yo no tengo nada de experiencia, nunca estudié nada, ¿puedo ir a eso? Sí, no se requiere experiencia persona, porque cada persona tiene su vivencia. Yo trabajo con el ser, la persona. Porque la palabra actuación, por eso no es teatro, la palabra actuación viene de acción, como acciono yo en la vida. No solamente como acciono en un set, en un plató, en televisión o en un teatro, sino también como acciono yo en la vida. Entonces cuando filmamos se ve si una persona se pone así como incómoda ante diferente situación, nos terminamos dando cuenta que le pasa mismo en la vida. Por ejemplo, si tiene un bloqueo en la vulnerabilidad, que no puede decir lo que siente, lo que le pasa, bueno, le pasa lo mismo en la vida. Por ende le pasa lo mismo delante de una cámara. Los bloqueos que tenés en la vida no se lo podés, prestás después a un personaje. Si tenés problemas en bloqueo en tu poder, después no podés hacer un personaje del padrino. De verdad estamos hablando. Porque primero tenés que encontrar tu poder personal. Después el actor presta las emociones al personaje, pero no es el personaje. Lo presta porque ya se lo conoce, lo usa como una, como para poner el alma, que es lo que traspasa la pantalla, ¿no? Porque si no pones alma, como cualquier escritor, director, guionista, pintor, músico, si no le pone su alma, no llega. Bueno, el actor tiene que conocerse mucho para poner su alma. Y el director, conocer el instrumento que maneja para poder potencializar, digamos, ese instrumento, ¿no? Y su producto final como director o directora. ¿Cómo se puede dar uno cuenta de que es actor? O sea, a mí me gusta mucho el teatro, pero no me doy cuenta que soy buen actor o puedo ser un actor. Mira, el talento reside en la capacidad de ser, de poder ver la vida, de estar atento a todo lo que está pasando y poderla transmitir. Y para eso requiere coraje. No sé, voy a decir un poco una mala palabra, pero se requiere como huevo y ovario de las personas para poder poner ahí. Es lo mismo cuando vienen guionistas, porque en mis cursos vienen guionistas, directores también. Te das cuenta cuando un guionista escribe desde afuera, que cuando un guionista le puso su alma. Y te llevo, le decís eso y ya te emocionás. Pasa como cualquier cosa. Cuando vos llegás y transmitís emociones, ahí podés decir que sos bueno. Pero para eso requiere mucha valentía y atravesar mucho bloqueo y muchos mandatos y mandarlos al diablo, porque no nos suman para nada. También depende del director, ¿no? Que tenga uno. ¿De qué? También depende del director que tenga uno. Es un trabajo personal. Yo como tengo 18 años como actriz y sigo entrenando actuaciones. Yo soy docente y dos veces por semana estoy entrenando. O sea, siempre hay que entrenar. O sea, no es que te recibís, como me pasaba un poquito en otros países, que te recibís y ya está. No. La actuación es una... porque en la vida te van pasando cosas y uno se bloquea. Entonces, uno necesita estar disponible con el instrumento cuando no estás trabajando. Cuando estás trabajando, lo vas entrenando, ¿no? De acuerdo a lo que toque. Porque si es una cosa muy bien, sabes, está bueno seguir entrenando por otro lado. Pero sí es necesario entrenar, porque es como dejar de ir al gimnasio. Volver a retomar es como... ¡Dios! Pero bueno, es necesario toda la vida. Es un trabajo que no se termina nunca, el trabajo del actor. Bien. ¿Y con quién te formaste en la actuación? En la actuación me formé con muchos maestros. O sea, sigo tomando clases, imagínate, con 18 años. Así que son millones de maestros, pero la gente que, digamos, que me tocó mucho el alma fue Osvaldo Guidi, que fue un actor que, bueno, que lamentablemente se suicidó, pero él era muy generoso con su trabajo. Fue uno de mis primeros maestros. Bueno, Morris, que estuvo acá en la Argentina, estuvo muchos años con ella. La técnica de Baystone, que es una técnica que está entrenando Nicole Kidman. Estoy entrenando con la técnica... Pasé por todas las técnicas. Y uno después hace su propia técnica, pero siempre hay que entrenar. Siempre. Sí, sí. Es como el médico. Me fui a Chile... Perdón. No, digo, el actor es como el médico, que siempre tiene que estar constantemente en seminarios y todas esas cosas, ¿no? Sí. Me fui a Chile o me voy a otros países y me tomo un curso de algo, no sé, como para experimentar cómo es su mirada. Y ver y, bueno, digo, guau, qué interesante. Es como siempre aprendés. Siempre, siempre estás aprendiendo. Y eso es lo maravilloso. Bien. Y contanos un poquito sobre tu premio. El premio que ganaste es... Hay un premio que he visto que... Sí, sí. Tuvimos un... Bueno, tuvimos. Porque para mí, como fue un trabajo en equipo... Porque fue un corto que se realizó una competencia internacional que se llama 48 Film Project. Que es un proyecto que se hace en 48 horas, en donde fuimos la primera camada, creo, acá en Argentina. Se saca un género, se hace el guión, se hace el rodaje y se... La hace la edición, todo en 48 horas. Te dan un elemento que lo tenés que meter, como nosotros nos tocó raqueta. Te dan una frase que tenés que meter, un género que nos tocó drama. Bailarín, bailarina. Yo no sabía bailar tango, pero aprendí ahí en 48 horas. Bueno, así todo. Ta, 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 ta. Y muchos de los chicos eran alumnos míos en este equipo. Porque competíamos contra grupos como de Telefe y cosas así que... Bueno, acá qué hacemos, pero vamos 12. Había gente de grupos de 35, qué sé yo. Y nos fue muy bien porque nos ganamos tercer mejor corto en esa competencia. Y bueno, me dieron mención a mejor actriz también de esa competencia. Pero fue también gracias a esto de trabajar en equipo. Esto también es un poco el desbloqueo emocional creativo. Esto de poder trabajar con un equipo que va siempre para adelante. Detectar enseguida cuando hay una persona que tiene un boicot muy fuerte. En cualquier equipo. Y decir, bueno, ¿cómo seguimos? O no seguimos. Porque, viste, una persona que se boicotea mucho a sí mismo, no solamente que se boicotea a sí mismo, sino que empieza a boicotear el grupo. Entonces, estar muy atenta. Por eso, esto, vuelvo a repetir, el desbloqueo emocional creativo, lo he trabajado también en grupos de liderazgo o grupos de otro tipo de nada que ver. Pero en cine, que es muy importante porque es la combinación de todas las artes. Dirección de fotografía, arte, dirección y actuación. Sí o sí requiere un trabajo en equipo. Para tirar un... O sea, para sacar adelante un producto final. Y no puede haber una... Más cuando eran 48 horas. Y la verdad que fue muy lindo lo que hicimos entre todos. Y nada, bueno, eso. Bien. Y hablando de mañana de este... ¿Cómo es? Una menos. De una menos. Y una menos. ¿Tuviste en los anteriores también? Sí, sí. Siempre voy con mi hija. Siempre voy con mi hija. Con mi pareja también. Me parece que tenemos que apoyar para que haya un cambio. Me parece que también tenemos que focalizarlo en... Un poco también en lo que suma. Y suma la unión. No sé por qué los medios se han... Porque yo estuve ese día que pasó que había marcado que una chica hacía león. Porque era muy loco. Porque estaba toda la marcha de un lado. Y se quedaban filmando a una sola persona. Que no sé qué problema había ahí. Pero bueno. Buscan, digamos, el conflicto para mostrar que todo es conflictivo. Y la verdad que no fue para nada conflictivo. Veo mucha solidaridad entre las compañeras. Eso es otra cosa que la sociedad te enseña. De chiquita, por una forma de manipularte también. Mucha violencia intragénero. De que la mujer es competitiva. Es mentira. Hay como mucha compañera. Sí, si son machistas, sí son competitivas. Pero si no, las personas que están como buscando la igualdad, el respeto. Trabajar a la par con el compañero. Como ves con mi pareja y demás. Que es un súper compañero en eso. Crecemos ambos. Nos potencializamos las dos personas. Es al contrario. Vos ayudás a un otro. El universo te ayuda. Es como que fluye. Es lo que tiene que ser. Bueno. Como que eso. Como que al contrario. Entre las compañeras. Yo, entre mis colegas, compañeras, actrices, directoras, docentes. Como que más me ayudo y más crecemos. Entonces es una mentira eso. Que te dicen que la competencia y todo eso. Es como para una cosa para generar discordia. Pero bueno, sí. Fui todas las marchas de un al menos. Porque me parece importante esas cosas que hay que estar. O sea. Sí, una cosita. Sí. Que hoy a las 1 y 40, hoy viernes a la noche 1 y 40 va a estar un corto que lo dirigió una directora. Ganó un premio Barrios de Película, Zona Recoleta. Se llama Por Temor a Dios. 1 y 40 en Canal Inca. Se llama Cinear. Hay que inscribirse. Es un canal de Argentina. Sí, sí. Que es el ex Inca. Va a estar hoy 1 y 40 y se va a pasar ese corto. Que bueno, estoy trabajando también. Muy bien. Así que todo el mundo a la 1. Un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, es viernes. No, pero es viernes. Después de la 1 vas a no bailar. Sí van a bailar, ¿eh? No vas a no bailar antes de la 1. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y te quería decir, o sea, retomando la pregunta de la 1... Ni una menos. Ni una menos. ¿Vos creés que entonces esto está ayudando a las mujeres de tomar más coraje en cada marcha, ¿no? Sí, me parece que también está ayudando a las mujeres y a los varones un poco. Por eso, mirá, yo que estuve en los cursos también esto de bloqueo, yo con las chicas esto de empoderarse, de ser libre con su sexualidad, ¿viste? Porque si uno manifiesta su sexualidad ya te dice que sos puta o si te dice... Empezar a ser libre, me refiero con la elección de cada uno de lo que quiere ser, ¿no? La elección del otro, ¿no? Empezar a poder manifestarse porque nos han enseñado mucho a callarnos, ¿viste? Como callate, callate, aguanta. No voy a aguantar nada. Hay que ser una persona, hay que decir las cosas sin justicias en general. No porque sea mujer me voy a aguantar... O sea, somos personas que si hay una injusticia uno tiene que decirlo. Y también los varones. ¿Por qué digo los varones también? Obviamente que machismo jode más a las mujeres, pero machismo también jode a los varones porque lo hablo mucho con mis alumnos. Esta presión de, ¿viste? De que soy hombre y porque una chica se me tiene y yo tengo que sí o sí responderle sexualmente. Y si yo no tengo ganas, me dicen los chicos. Y si... ¿Por qué siempre tengo que ser yo el proveedor económico? ¿Por qué no podemos trabajar a la paz? Tienen también razón. ¿Por qué la sociedad me presiona que yo siempre tengo que estar seguro y el otro? Porque yo también tengo miedo y también me pasan cosas. Y me parece genial. Somos seres humanos, tenemos vulnerabilidad y nos pasan cosas. O sea que en gran medida el machismo también jode a los varones porque lo veo justamente que salen todas esas cosas en el desbloqueo emocional creativo y yo los entiendo y los super banco lo que dicen. Por eso para mí esto hay que... como que se tiene que acabar en algún momento para estar más tranquilos todos y ser libres en toda su forma las personas ya directamente. Y así. Yo por ejemplo lo que veo que también... no tienen más mujeres que varones, pero hay mujeres que también matan a los hombres. Sí, hay mujeres... No menos, menos, ¿eh? Sí, los matan también hay como muchas que han llegado a un límite también medio de aguantar. Una persona si aguanta es como una olla a presión. No es bueno nunca aguantar. Porque aguantás, aguantás y en un momento la olla va a explotar. Y sí. Entonces en ningún momento hay que aguantar. Hay que decir las cosas bien. Si te está... Es un jefe o una jefa que te está... Mira, discúlpame, yo te respeto, pero vos también respetame a mí. Si es una persona que yo quiero, que yo tengo un afecto, mira, vos me querés a mí y si vos me querés a mí, te pido por favor no hagas más esto porque me estás lastimando. Empezar a decir las cosas, abrirse. Eso también es parte de crecer, de despertar conciencia como sociedad. No sé, eso me parece lo fundamental. Y que hay mujeres machistas, las hay. O sea, yo es como que tengo una hija, ¿viste? Y a veces en los grupos de padres de WhatsApp digo, yo no puedo creer. Pero con mi pareja les bajamos, les paramos el carro porque no hay cosas que estén buenas decir y naturalizar y reírse de otra compañera o la violencia entre agénero o otras cosas. Pero me parecen bien porque estamos siguiendo incentivando todos estos micro machismos, que hacemos un machismo y que en definitiva sigan pasando los femicidios, a la larga se van acumulando. Entonces no sumamos ni para un género ni para el otro. Sumamos que estemos libres y que respetemos un otro y que vivamos como en solidaridad, en compañía, en crecer, en tratar de sumar a esta sociedad. Hay que ayudarse un al otro. Claro, sumar. ¿Y tu hija también es actriz? Mi hija canta. Ah. Tiene 10 años y sí, ha actuado varios cortos. Bueno, es corto que estuvo en el Festival de Mar de Plata sobre el abuso sexual infantil, que está en Odeon, que lo pueden ver si quieren también, se llama El Tesoro de Aurora. Justamente la premisa es, no sos lo que hicieron de vos, sino lo que hacés vos con eso. Y ese corto, bueno, mi hijita participó también, bueno, yo también, y lo dirige mi pareja Gonzalo también. O sea, lleva tu carrera entonces. Sí, 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 ella quiere ser médica y artista, las dos cosas. A ella le gusta ayudar a la... Qué lindo, eh, lindo, lindo idea, ¿no? O sea, ayuda actuando y ayuda cantando, digamos, porque el canto también ayuda a la gente. Sí. Y también, bueno, la medicina me parece barrio. Sí, vamos a cantos juntas, estudiamos juntas de canto y... Yo había dejado canto, porque estudié muchos años, 10 años, y ahora que le gusta a ella vamos juntas y está bueno. Y a veces cantamos juntas y hacemos... Qué lindo. ¿Y qué tipo de canciones canta? ¿Fulclore? A ella le gusta desde AMI, desde todos los musicales, y todas esas cosas le encantan. Y a mí me gusta más la música gótica. Qué lindo. Bueno, ¿querías agregar algo más? No, no, que cualquier cosa, cualquier duda, que pueden escribirme a cualquiera de las dos páginas, Carolina Costas Actriz o Carolina Costas Docente, que siempre respondo. Y que, bueno, que voy a estar publicando ahí en las páginas un producto que va a ser un poco transgresor, que se llama Obárica, pronto. No puedo adelantar mucho más, que vamos a estar haciendo los videos. Bien. Y mañana vas a estar en la marcha. A las 15, así que los que quieran acompañar, los que quieran que haya un cambio para bien, que vengan. Que es una marcha de alegría, porque la verdad que siempre nos divertimos mucho. Vamos con mi hija y vamos y nos divertimos mucho. Bien. Entonces, mañana a las 15, ¿de dónde sale la marcha? Bartolomé Mitre... Me mataste. Lo voy a postear en la página. Lo voy a postear... ¿Está acá al congreso? Sí, 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 pero hay una dirección donde sale, por ejemplo, la gente del grupo de mujeres cineastas, si se quieren sumar, yo voy a estar ahí. Que mañana a las 11 lo voy a estar posteando. Ah, bárbara. El video que está muy bueno, sí. Bien. ¿Y van a Plaza de Mayo? Y vamos a Plaza de Mayo, exactamente. Bien. Bueno, te agradezco mucho... Muchas gracias, Marta. ...la viejita. Y la próxima vez vení con tu hija, sí. También ella nos canta un poco, ¿eh? Sí, ahora está en el colegio, hasta las 17. Bueno, en la ocasión de invierno. Es verdad, verdad. Ahí están. En la ocasión de invierno, venís con tu hija y le hacemos una nota, dale. Dale. Y cantan las dos. Dale, me encantaría. Buenísima. Bueno. Así entonces te volvimos con Carolina Costas, con... Todo vuelve. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Sólida, tólida, sordida, es esta pléjade, y ahora estás imersa en ella y disfrutás. Llenas tu voz erótica con grietas de placer, yo soy tu parte del recuerdo, con más bruma. Parece que la música es tan fuerte y te va a destrozar. Tus movimientos cultas urgentes, de entre luces arden. Parece que la noche que embelezada en un sitio infernal, a vos te sientan estupendamente. ¡Tamalónica! Más malditos. ¡Tamalónica! Más malditos. Más malditos. Más malditos. Más malditos. Y tan granjas escargientos poesías. PASAPORTES A LA NADA DIAS DESPEJIMOS DE LA NOCHE CONFORMEMOS DE MAR Todo en la cabeza está allá Sólida, sólida, sólida Es esta playa de Y ahora estás inmersa en ella Y disfrutas Parece que La música es tan fuerte Y te va a desplazar Tus movimientos dulces Tus gerentes entre luces arden Y así, así Estamos en todo el verde Linda, eh, linda la entrevista Que tuvimos con Carolina Costa Y bueno, después lo debes a escuchar ahí en YouTube 1532993184 es tu vida de comunicación Y agradecemos a los llamados Que enseguida nomás te voy a decir A ver, a ver Seguimos con este mismo grupo Desintegración Estamos escuchando de fondo Ahí va, a ver Que lindo, eh Desintegración Que estuvieron acá Hace un par de meses El mes pasado, creo, eh Saludamos A toda la gente A linda A Adriana A Alicia De congreso, eh Gracias por Por estar escuchando en el trabajo Dice que nos están escuchando Y bueno Vamos a ver Vamos a ver que más A Gabriela Y a Vicente López A Patricia Y a Vicente López Y ahora también A Marcela De José Luis Suárez Pero no me digas Si lo extrañas Cierra los ojos y ven A quien prefieras en mí Yo puedo ser tu gran actor Y contarte mil mentiras No digas nada Y ven A conformarte Conmigo Esta vez 1532993184 Estás escuchando Todo vuelve En Abasto Radio TV Se lo damos A toda la gente Linda De la Barría No tenemos más Esa traición Ah, no te dijimos Que necesitamos Haciéndote compañía Che, que rápido Que empezamos Y no te dijimos Che Bueno, el teléfono Está en la pantalla 1532 577 6581 Te hacemos Haciendo compañía En la operación técnica Puesta en el aire Eres fantasma Y quien te habla Martín Enríquez Hasta la hora 14 Aquí en Abasto Radio TV Sin permiso Me robaste Se me vino romántico El hombre Y así Se me Con Un beso De mirada Comenzó Nuestro amor Tú me cambiaste La vida Desde que Llegaste A mí Eres el sol Que ilumina Todo Mi Existir Eres un sueño Perfecto Todo Lo encuentro En ti Tú me cambiaste En la vida Porque es que He vuelto A creer Ahora Solo Tus labios Encienden Mi piel Hoy ya no hay Dudas Aquí El miedo Se fue De mí Todo Gracias A ti Tan hermosa Eres por fuera Como nadie En la tierra Y en tu interior Habita la nobleza Y la bondad Por la palabra Amor 1532993184 Es la Una de las líneas Y la otra es 1532576581 También tenemos Arroba Radio Abasto Twitter Facebook Barra Radio Abasto TV Estamos Aquí Para vos Escuchando La mejor Música En Todo Vuelve Tres años En el aire En esta radio Nacimos Todo Vuelve Queremos Saludar A un amigo Que nos Encontramos El otro día Estaba comprando Unas vasas pirinas Porque veo Que estoy Medio La voz Medio Medio Respeada ¿Vio? Y Me doy vuelta Y me encuentro Una persona Atrás mío Que No lo reconocía Y de repente Me dice ¿No te acordás Más de mí? Se nota Que tenés plata ¿Eh? Era Cecilio Dominguez ¿Eh? Que grande ¿Eh? Dueño de FM Éxito 102.5 José Lanzuárez Donde hemos Estado trabajando Ahí con Los Caminos La Vida Programa Que también Se emite En esta radio También Pero Nació Nació Justamente En 102.5 Los Caminos La Vida Hace 17 Años Así que Bueno Que lindo ¿Eh? Donde anteriormente Estábamos Haciendo Con María Cristina El programa De Los Ángeles Te Acompañan Que lindo Programa Es Que lindo Programa Y ahora Escuchamos Un poquito De música Mientras Nos estamos Preparando Para una Nota Inseguida En más Seguramente Vamos a tener Visitas Hoy tenemos Visitas Aquí en Radio Abasto Tenemos Visitas En Todo Vuelve En La Vuelve Disfrutar De tus Besos Oler En tus Manos Toda Tu Bondad Lo Cierto Ves Me Hiciste Mal Lloré Ríos de mi crueldad, me equivoqué y no supe amar, quiero aprender a andar en la verdad Encontrar la razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Olvidar el dolor de palabras y dientes y cambiar la razón, lo que yo no tendré en corazón que te siente Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo Asuntos pendientes, asuntos pendientes ¿Vos tenés algún asunto pendiente? Vale, 11-3257-6581 ¿Qué asunto pendiente tenés? No quiero que me fueras más, ni esperar nunca nada de ti Y quedarte así sin disparar, dejando a un lado más que a mí Encontrar la razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Olvidar el dolor de palabras y olvidar el dolor de palabras y dientes y cambiar la razón, lo que yo no tendré en corazón que te siente Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo ¿Qué asunto pendiente tenés? Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Y se comunicó Sergio de González Catán, qué lindo González Catán, hay un mandado por ahí, eh, dice que está muy bueno el programa Qué lindo, qué lindo, linda música, dice que, quién dice, nuestro amigo de siempre, Alejandro de José Luis Suárez Saludamos a toda la gente linda, a toda la gente linda de José Luis Suárez que nos están escuchando por Radio V Por eso ya cambiamos la música y ponemos la música que a ellos les gusta, ahí en el paseo de compras de José Luis Suárez Saludamos a toda la gente que están ahí en José Luis Suárez, en sus casas y también en el paseo de compras que abrigo a las 10 de la mañana hoy Esta mañana sábado y domingo hasta las 21, de 10 a 21 horas, ahí en Frías y Márquez, claro que sí A la bajada del puente viniendo de, de la, de, del lado de Palo, por esta, ¿ya? Y si venimos de la, del lado del río, antes de subir al puente Se pone lindo, ¿ves? Se pone lindo, ahí, eh, aparte re barato los precios A parte hay de todo, peluquería, hay electrodomésticos, va, hay elementos de audio, de computadoras, celulares, de todo, ¿eh? De todo lo que vos querés encontrar Y... muy pronto va a haber algunas cositas más, porque bueno Este... tenemos... eh, patio de comida, donde podés comer, podés jugar al pool también O sea, podés ir de la mañana temprano, recorrer, jugar al pool Y hacer un montón de cosas ahí, eh Y escuchar a radio, radio U99.5 Ahí con Facundo 15, 32, 99, 3, 1, 4, 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Y a veces los domingos estamos ahí con Facundo Ahí, este, pasando música y... Y hablando y... Y filmando también, ¿por qué no? Y... Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Porque es unaацион Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Y bailar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O vas a... O te vas de... A otro lado cuando sea bailar Te vas a cenar con unos amigos Vas a tomar algo Te vas a la calle de una amiga O de un amigo a ver una película ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Contame! ¡Hoy es viernes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sale bien Lo haré de nuevo otra vez Estás escuchando todo hoy En Abasto Radio TV Todos los viernes De 12 a 14 horas Con la mejor música Los mejores invitados Este programa es ideado y producido Por Imagi Producciones ¡Qué enganche! ¡Qué enganche! ¡Qué enganche! ¡Qué enganche! ¡Qué enganche! Una de las tres marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Cerca el planeta rojo Para parpadeando Mi vieja estrella Está dormida Mi vida Mi vida es que tranquila estás Me enamoras Cada día mucho más Cada día más Profundamente Infinitamente Te estoy queriendo Mi estrella mía Está durmiendo Una de las tres marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Afuera el planeta rojo Para parpadeando Mi vieja estrella Está dormida Soña con los angelitos Soña conmigo Por todo el tiempo Que nos quedas juntos Mi vida es que tranquila estás Me enamoras Cada día mucho más Cada día más Profundamente Infinitamente Te estoy queriendo Mi estrella mía Se está durmiendo Y bueno Así seguimos en todo web de Y como habíamos dicho Teníamos un invitado A la licenciada Marcela Poniemann ¿Cómo es el apellido? Micaela Micaela ¿Por qué le digo acá Micaela? Micaela ¿Tu apellido es? Poniemann Ahí está Ahora sí Bueno Estamos Profesora de yoga Sí Bien Contanos un poquito Sobre Que Hay varias clases de yoga Varias 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 líneas Sí Eso Pregunta mucho La gente En realidad No Es una sola En realidad Las distintas Las distintas líneas De yoga Tienen que ver Con Con La publicidad Tienen que ver Con los nombres De los Yogis Más famosos De la India Que Que vinieron A occidente Y armaron Como su propia Senda Pero Pero Básicamente Las posturas Que hace Cada uno Y que enseña Cada uno Son las mismas Ajá Las distintas Líneas De yoga Tienen que ver Con Más que nada Con Si estás haciendo Un yoga físico Un yoga Mental Para Para Un yoga Meditativo Un yoga De estudio Hay gente Que lee Libros Eso Y a eso Se le llama Se le llama Va Eso tiene Un nombre ¿No? Yoga Teórico Después Está El Yoga De las Ofrendas O sea El yoga De ir Y hacer Como tareas Caritativas Eso Eso es Otro yoga Bien Y El yoga ¿Qué es Una religión? ¿Qué es? Porque hay muchos Que dicen Me voy al templo Y voy a hacer yoga ¿No? Yo me acuerdo Cuando era chico Decían así ¿Se considera Como una religión? O nada que ver ¿O es una Terapia alternativa? Mirá Hay gente Que lo disocia Mucho De la religión O sea Lo trabaja Como Como hizo Indra Devi Cuando vino A la Argentina Como una Como una disciplina La ciencia Ella lo llamaba Arte y ciencia De vida Y lo trabajaba Mucho Como Como una Disciplina Disciplina En el sentido De que De que tiene Pasos a seguir Beneficios A lograr Es sanadora En el sentido En el sentido Científico De la palabra Como que Sana Distintos Malestares Que puede llegar A tener El ser humano O sea Malestares Físicos O malestares Emocionales O malestares Mentales ¿No? Psicológicos Y realmente Se logran Esos beneficios O sea Que es una ciencia O sea Ayuda bastante Es como Si fuera una medicina Ayuda mucho Sí Como si fuera una medicina Por ejemplo En la India Se le llama Ayurveda A la medicina Que 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 incorpora El yoga Como parte De esa disciplina De esa medicina Mirá que lindo Sí ¿Y cómo te Incluiste vos En el yoga? ¿Cómo Entraste al yoga? ¿Cómo te Encontraste vos Con el yoga? O el yoga Se encontró con vos ¿No? Sí Eh En realidad Yo me Yo me Incorporé Hace tantos Años Cuando Mis padres Se divorciaron Eh Yo ahora Tengo 44 años Y Yo tenía Como 12 13 O sea Que hace un montón Que estás en el yoga Sí Y cuando se divorciaron Yo me fui a vivir Con mi padre Y Y Y él Estaba muy triste Estaba muy triste Y Y empezó Como a juntarse Con esa Con la gente Que hacía Esas Esos Seminarios Esas disciplinas Se empezó Empezó a ir A las Clases De 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 la escuela De Inderadev Y La conocí Entonces me llevaba A mí Y yo Iba Y bueno A mí me encantaba Y tuve Muy buena O sea Tuve muy buena Vibración 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 O Como muy buena Onda Con la gente Que Me cayó Me caía bien Nos caíamos bien Mutualmente Y me empezó a gustar El ambiente La gente Como 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 trataba Como Como te trataba La gente Y como uno Trataba a la gente Es lindo Y bueno Después así Fuiste Fuiste evolucionando Conocés la India Fuiste a la India Una vez A ver como hacen Allá la yoga O Muero de ganas de ir Todavía no pudiste llegar Muero de ganas de ir Pero todavía No pude llegar Este Bueno Algún día Se va a dar Siempre se da la oportunidad O sea Siempre llega La oportunidad Y si en algún momento Llega la oportunidad Espero que llegue Con un grupo de gente Y no sola Porque tengo un poco De miedo De ir sola Quiero ir más A un ashram Que a la India No tengo ganas De recorrer la India Claro No tengo ganas De hacer un tour ¿Qué es un ashram? Un ashram Es un Es un lugar Donde existen Donde se supone Que te enseñan A ser Instructor de yoga O a A Mejorarte Como instructor Entonces te hacen Hacer Por ejemplo Un retiro espiritual Donde te hacen Por ejemplo Comer solo arroz Y dormir X cantidad De horas Ellos te dicen Exactamente Lo que tenés que Si Estamos recibiendo Un mensajito Que ahora lo vamos a leer Este Claro O sea Es como una escuela De Digamos De instructores Es una escuela Es como una escuela De instructores O para la gente O para la gente Que le gusta El modo de vida Del yoga Y no es Instructora También puede ir Como un retiro espiritual A Bueno Como a limpiarse A desintoxicarse A A Como lo harían Viste En 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 un monasterio De cualquier tipo De religión O sea Budista Eh Mahometano Católico Claro Toda la religión De cualquier religión Bueno Mira Acá Cristina Nos está Preguntando Si Hay una edad Para Digamos Hay un límite Para aprender Yoga Para comenzar Para comenzar No Ninguno Absolutamente Ninguno Ni para Ni Ni Cualquier Cualquier edad A cualquier edad Las personas Los seres humanos Pueden Comenzar Con Acercarse Al yoga Eh En realidad Uno se puede encontrar En En Las escuelas En las escuelas De yoga Y con Los profesores De yoga Con Personas Con Instructores Que Tal vez Te limiten En cuanto a Lo que tiene que ver Con la práctica Porque A veces El jata yoga Que es el yoga físico Eh Hay instructores Que lo enseñan Muy De forma Muy exigida Y Y Y eso 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 ejerce Como una especie De 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 alejamiento Y hace que La gente Se 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 Quiera Como 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 alejarse Digamos Y Y Sí Porque Porque El yoga No es una acrobacia Claro Pero hay gente Que lo enseña Como una acrobacia ¿Entendés Lo que te digo? Sí, sí, sí Entonces Hay que estar atento A eso Nada más Nada más Bien Y Una preguntita ¿Con el yoga Se puede dejar de fumar? Por ejemplo Sí Ese es un objetivo Que se puede lograr Y de hecho Mucha gente Lo logra A lo largo De la práctica Del yoga Porque El yoga Tiene Como Como ejercicios Eh Eh Además De las posturas Y las asanas Sí La respiración Es uno Es una de las En 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 Sánscrito Se llaman Pranayamas Es Es Uno de los De ejercicios Más importantes Que se practican Como acercamiento A la meditación Y Tanto la meditación Como los ejercicios Respiratorios Son herramientas Que pueden ayudar Muchísimo A una persona Dejar de fumar Que bueno A dejar Cualquier tipo De adicción De hecho Porque controlan La mano Ayudan a que la persona Controle su mente O sea El cigarrillo El alcohol Todo lo que sea Cualquier tipo de adicción Cualquier tipo De adicción Muy bien Así que gente Si ustedes Que bueno En mi caso Que yo fumo Hay que hacer yoga Hay que hacer yoga Bueno Yo fumo menos Que antes Pero Con el yoga Fumaría mucho También ya dejaría Del todo Así que bueno Gente ¿Dónde pueden Contactarse Con vos? Mi celular Es 152 343 4221 Y Mi mail Es Mika En minúscula Punto Poniman P-O-N-I-E-M-A-N Arroba Espera Me faltó algo Ahora tranquila Tranquila Ni yo me lo acuerdo A mi mail Mika Punto Poniman 67 Arroba Cualquier cosa Te lo preguntan a vos Si Si Gmail Punto Com Bien Y Estás ¿Por qué Estás Para leer O por ahí? Estoy por Entre Pacífico Y Plaza Italia Si Bárbaro Este Cerquita Este De Digamos Del ferrocarril San Martín Claro Y también Doy clases En una escuela En la escuela De Rubén Sifonios En La zona De Palermo Bien Así que bueno Este Cualquier cosita Se comunica Se comunica En el celular O si no Nos consultan Nosotros Le damos El celular Y el correo Electrónico Bien ¿Quieres agregar Algo más Sobre la Para que la gente Se comunique con vos Que le interese Más el que Por qué la gente Tiene que hacer yoga Yo Yo lo recomiendo Como 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 Yo Yo le recomiendo A la gente Hacer yoga Como algo Que se suma A la vida Diaria No No algo Es algo Que suma No No es algo Que Como una religión Que uno diría Ah no Me voy a cambiar De religión En vez de hacer En vez de seguir Estos pasos Voy a seguir Estos otros No No te No es algo Que te Que te hace Una pregunta Existencial En cuanto a ese tipo Es algo Que suma Y mejora La calidad De vida Después En cuanto a lo que Tiene que ver Con La religión O la O la forma De ver El cosmos Y el universo Eso Eso ya Cada uno Este Es libre De Digamos que Cuanto más Cuanto más Cuanto más Cuanto más libre Es cada uno Más 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 libre De decidir Qué camino Se ir ¿Verdad? Ajá Bien Estela De Avellaneda Nos Saluda Y bueno Dice que Escuchándote a vos Se decidió De hacer yoga Así que bueno Capaz que te llame Buenísimo Así que bueno Estela de Avellaneda Te agradecemos Que Que nos estés Escuchando Y que te hayas Decidido De hacer yoga Porque dice que Tenía un poquito De miedo Al yoga Hay gente Que tiene miedo Al yoga Sí 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 Hay gente Que Se acerca Tarde Porque Tiene miedo De Porque ve Gente Hacer posturas De yoga Que son Complicadas Y que son Difíciles Y hay otra gente Que también Le tiene miedo A lo que Tiene que ver Con la meditación Porque generan Estados alterados De conciencia La meditación No genera Estados alterados De conciencia Sino que Lo que hace Es Un Es Reducir La velocidad En la En la cual Pensamos Nosotros pensamos A cierta velocidad El cerebro Tanto el cerebro Como la mente Van generando Los pensamientos A una Determinada Velocidad Si esa velocidad Es muy acelerada Al final del día Después de De una Jornada De trabajo De estrés Entonces Es necesario Hacer yoga O hacer alguna Disciplina Que tenga que ver Con Con lo que Tiene que ver Con la meditación Porque Porque nos ayuda A disminuir La velocidad De los pensamientos Eso Eso Estela Muy bien Muy bien Bueno Te agradecemos La billita Esperemos verte En otro momento Quizás la producción Te ofrezca algo Para el programa Así que Te va a poner contenta Nos seguimos Viendo en otro momento Espero que la gente Te llame Hay mucha gente Que nos están Escuchando Y Sabemos que nos están Escuchando gente Este programa Está saliendo por Radio U FM 99.5 De José Luis Suárez Partido de General San Martín Y hay mucha gente De General San Martín Que le gusta el yoga Sabemos Buenísimo Así que bueno Este Seguimos con el programa Con un poquito de música Vamos a Acerrar un poquito Con la producción Seguimos A ver Señor operador Con un poquito de música ¿Querés agregar algo más? No Está bien Que Que si Que si la gente Vive Por ahí Lejos Y quiere Y quiere Practicar yoga Y forman Un grupo Y Y se deciden Yo también Doy clases A domicilio Puedo Llegar a ir Por ejemplo A una escuela O a O a un O a un O a un Instituto Donde hay Un grupo De gente Y darles Clase A En conjunto ¿Me Podés Llamar A las 14 horas? Sí Lo que pasa Estoy en el aire Sí Claro Este Me Me decías Un llamado Un llamado Telefónico Inesperado De un servicio Que estábamos Por contratar Así que bueno Este En fin Lo dije Que estaba En el aire Pero no No me No me Entendía Así que bueno Tuve que Cortar Automáticamente Es así Bien Entonces Este Ya agregaste Todo lo que Querías agregar Vamos a Hacer Este Una pequeña Pausa Y bueno Si la gente Te vas a quedar Un ratito más Porque si la gente Llega a hacer alguna Pregunta Le vamos a responder Así que bueno Seguimos entonces Con Con la música Aquí en Radio Bastos Tv En todo vuelve Gracias ¿Eh? Estaba el diablo Mal parado En la esquina De mi barrio Ahí donde Dobla el viento Y se cruzan Los atajos Al lado De él Estaba La muerte Con una botella En la mano Me miraban De reojo Y se reían Por lo bajo Y yo Que esperaba No sé a quién Al otro lado De la calle Del otoño Una noche De banda Que me encontró Desvelado Entre dientes Voy a la muerte Que decía Cuántas veces Se habrá Escapado Como la Ocha Por un De la muerte Que no cuesta Nada Ni siquiera Para Ticarme Podemos Separnos Un Bolero Con Solo Cruzar La calle Yo me Yo me Escondí Tras la Lleva Y miré Al infinito A ver si Llegaba Ese Que nunca Iba a venir Estaba El diablo Mal parado En la esquina De mi barrio Al lado De él Estaba La muerte Con una Voz Ya En la Mano De mi barrio Y temblando como una hoja me crucé para encararlos Y les dije me parece que esta vez me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando Me encontraron de sus vidas, sus tiempos y sus fracasos De que el mundo andaba loco y hasta el cielo me he comprado Y más bien es que el sol me daba el propio ser humano Y ya no esperaba nadie De esa risa de la que la vi El diablo y la muerte se me fueron navegando Ay, donde no lo entiendo y se cruzó